Bueno, pues esto va dedicado a los rocieros, así que va por allá. Toma del cielo, y un día la tierra bajó, ah, esperando esta en el altar, ah, parabéns, no ha todo llegado. Gloria, gloria, rocío, mi camino es peregrinar. Junto a mis cinco sentidos, aguantaré hasta el final. En el Iber y los cielos, todos testigos seré, como cambia tu sendero. Y hasta ella llegaré, ah, bendita madre de Dios, ah, que anida en mi corazón. Gloria, gloria, rocío, mi sueño yo alcanzaré. Sentirme como tu y yo, que grande es este querer, ah, bendita madre de Dios, ah, que anida en mi corazón. Bueno, pues esta canción, ya que la amiga Connie se ha metido en el grupo rociero, va por ella y por todas las compañeras suyas. Así que, un beso para todos.